y Jin es excluido de las promociones y ARMY recuerda que BTS is 7. En el pasado Hy-Vee y Bithead tuvieron errores al no incluir algunos integrantes de BTS en la merch que estaban por lanzar, como pasó con B, pero no solamente con él también, con J-Hope y ahora Jin. El fin de semana se reveló un adelanto especial de BTS 2022 Season Greetings con una temática en la que los chicos se convirtieron en villanos y como parte de las promociones de la mercancía. Se realizaron post en donde Jin brilló por su ausencia. A través de la cuenta oficial de BTS se publicaron los adelantos en foto del 2022 Season Greetings y los integrantes aparecieron con sus disfraces para el concepto de Star Tornet Villain, pero la imagen de Jin no apareció en los dos sets que se compartieron. Muchas personas del fandom preguntaron por la imagen del cantante de Moon. Algunos respondieron que en el mismo post había un link para ver el resto de las fotos, lo que despertó un debate pues ARMY aseguró que BTS son siete, no seis. En la misma publicación ARMY exige respeto para la estrella de K-Pop, pues no es la primera vez que es excluido. También relucieron el tema de las pocas líneas de las canciones, apariciones en los MVs y definieron el incidente como hacer menos a Jin. Los fans aseguraron que no es la primera vez que el cantante o rapero de Bangtan salió perjudicado al ser excluido de la merch, videos, posters o más. Pero aparte del fandom espera que la cuenta de Twitter, arregle el error y la imagen de Jin sea igual de visible que la del resto de los integrantes de la boy band. Miren lo que he ganado amigos con la aplicación kawaii, cinco mil pesitos, así que si quieres ganar, descarga la aplicación kawaii, utiliza mi código que es kawaii147999247 y gana como yo, simplemente viendo videos de BTS. Y la sana historia de la primera vez que vi de BTS viajó en avión hace ocho años. Ahora BTS viaja con frecuencia alrededor del mundo para giras mundiales y eventos internacionales. Podría ser difícil pensar en un momento en el que él ni siquiera había estado en un avión, pero hace casi ocho años ese era el caso para V. Antes de ser anunciado como el rey de la moda del aeropuerto, V nunca había estado en un avión hasta que era un adolescente y acababa de debutar en BTS. Su primer vuelo fue el 23 de octubre del 2013, cuando el grupo se dirigía a Japón. Se veía tan lindo mientras miraba alrededor del aeropuerto y sostenía todos los documentos en la mano para poder entrar sin problemas. Pero un sitio de fans captó las fotos de V adorablemente desconcertado por algo. Totalmente identificable para cualquiera que recuerde su primera experiencia en el aeropuerto. V compartió más información sobre el día de su primer vuelo aproximadamente un mes después de que pasara. Publicó una foto de él mismo en ese día en Twitter y reveló lo emocionado que estaba. Me recuerda la primera vez que subí a un avión. En ese entonces estaba tan fascinado que terminé con más de 400 imágenes de aviones en mi teléfono. V. Comprar el primer vuelo de V en 2013, en su primer vuelo con un pasaporte diplomático en 2021, hizo que los fanáticos se sintieran emocionados. Y ahora en lugar de sacar cientos de imágenes, hay decenas de fans y paparazzis tomando fotos de él. Por cierto, si quieren comprar nuestro curso de coreano, manden mensaje a Facebook, facebook.com diagonal coreimas. Y los fanáticos de BTS critican el precio de envío loco para Season Greetings 2022. Cada año los fanáticos esperan con ansias el paquete anual de Season Greetings de BTS, pero algunos piensan dos veces antes de agregar la última incorporación a sus colecciones. La razón, el precio de envío desbordante. En la sesión informativa corporativa de Hype Music, la agencia se comprometió a mejorar su distribución en el extranjero y reducir los costos de envío. Desafortunadamente los precios de envío en Weaver Shop todavía están por las nubes. Si no más, en 2021 para algunos clientes el precio de envío superó el precio del producto en sí. Ahora los fanáticos comparten capturas de pantalla de sus totales y se comunican con Weaver Shop para obtener respuestas. Tanto los altos precios de envío como los problemas de entrega están disuadiando a los fanáticos de sumergirse en sus billeteras esta vez. En cambio, algunos optan por ahorrar para un concierto de BTS. Y vi anuncia con quién se casará y sus miembros de BTS les encanta. Si usted ha estado soñando con decir yo, Abby de BTS, tenemos malas noticias para usted. Está oficialmente fuera del mercado. En una nueva vista previa del paquete de Season Greetings 2022 de BTS, BTS abraza sus estrellas de rock internas y responde divertidas preguntas de trivia sobre ellos mismos como se esperaba. El cuestionario es un desastre caótico. Prominentes giros en la trama, descaro y todo tipo de cosas hilarantes para que los fanáticos disfruten. Como Jimmy le dijo a Jin, BTS simplemente no puede vivir sin el otro. Y así es como envejecemos, agregó Suga. Vi, sin embargo, llevó la vida con BTS al siguiente nivel. Él anunció en broma que se casaría con sus miembros. Después de todo, nada dice juntos para siempre como un anillo de bodas. J-Hope casi se cae de su asiento riendo cuando Jungkook le dio el anuncio con una ovación de pie. El pobre Vi parecía estar retrocediendo, pero ya es demasiado tarde. La noticia está fuera. Y echa un vistazo más de cerca al conjunto de saludos de la temporada 2022. El set de saludos de la temporada 2022 o Season Credence 2022 está lleno de detalles asombrosos e intrincados que ayudan a contar la historia de los siete villanos. BTS ha lanzado más de 20 nuevas fotos detrás de cámara, incluidos los primeros planos del conjunto individual de cada miembro. El fondo de ensueño de Fate Reader, en el que Vi incluye su máscara, reloj de arena, bola de cristal y una hermosa decoración. La foto del pianista gris Suga muestra un metrónomo y una partitura arrugada. Junto al piano de cola, lo único que quieres es ser recordado. El sombrero del estratega místico J-Hope, junto con la rueda en el fondo, confirman sus ideas de ARMY de que su personaje está inspirado en un pirata. Los libros cerca de su silla también dan la sensación de que eres el villano de una historia. En las posiciones de científico loco, RM da una sensación inquietante, ya que pueden ser medicina o veneno y elegir ayudar o herir a otros. Como tomador de acción, el set de Jungkook se apodera de la atmósfera áspera y dura. La motocicleta, los neumáticos de los automóviles y la villa de tela metálica se suman a la atmósfera grunge. Se muestra al hacker de las sombras Jin accionando una variedad de interruptores, perillas y diales. No hay ningún caso que no pueda romper. El atractivo fondo de Harley Cat Jimin da la ilusión de vida nocturna con letreros de neón que se suman a la atmósfera sexy. Y fans nerviosos por la calidad de cintas de cassettes de Butter de BTS. Parece que los fanáticos de BTS están molestos una vez más por la cantidad de productos comprados a través de la tienda de Weavers. Se suponía que la cinta de cassette Butter que compraron los fanáticos se vería así, pero en cambio obtuvieron esto. En lugar de la cinta de tono más beige, recibieron una cinta de cassette blanca con tinta manchada, descolorida para el texto de Butter. Algunos incluso pensaron que recibieron el artículo incorrecto debido a la diferencia entre la cinta y las fotos de la aplicación en la tienda. ¿Recibí la cinta incorrecta? ¿Qué es esto? La cinta es más blanca y la fuente está descolorida. Incluso el logotipo de BTS parece descolorido y ni siquiera hay una etiqueta de holograma. ¿Esto es falso? Hype, ¿me enviaste uno falso? Se publicaron numerosos tuits en línea sobre la enorme diferencia de color y calidad de la cinta de cassette. Acabo de recibir la cinta y el color se ve totalmente diferente al sitio web. Todos los demás recibieron una cinta de color blanco. ¿O el mío es defectuoso? Y parece que la cinta de cassette no es la primera vez que los fanáticos expresan su frustración con la calidad de los productos. Un fan recibió un anillo de BTS con muchos rasguños, lo que hizo que los fanáticos se preguntaran si realmente inspeccionaban los artículos antes de enviarlos. Otro fan que solo compró ropa para recibir tarjetas fotográficas se molestó después de recibir una tarjeta fotográfica doblada. Otro fan recibió productos que tenían fallas importantes, incluso el corte de una parte de la página. Aunque ese tipo de cortes a veces los hace un poco más raros. Bueno, en esta ocasión creo que no tanto. Muchos fanáticos han enviado quejas y han pedido cambios o reembolsos con la esperanza de que pongan más esfuerzo y tiempo en la mercancía antes de enviarla a los fans. 30 30 30 31 32 33 33 34 35 35 37 39 39 40